¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy es mi graduación y ustedes me van a acompañar. Ahora ya les voy a dar todo el contexto, pero primero me van a acompañar a mi cita con el maquillaje. ¿Ok? Así que, vámonos. Vean, aquí ya había llegado al estudio. Yo pedí mi cita a las 12, más que nada para no estar a las prisas. Porque la verdad, luego yo siempre llego tarde y yo quería ser la excepción en este día. Pero vean, este es el look. La verdad, fui súper, súper fan. Más adelante les voy a contar todo, pero vean, o sea, disfruten. Se ve increíble. Y pues más que nada, pedí esa hora de mi cita para tener tiempo de comer y de grabar un poquito. Entonces, pues sí. Un spoiler es que yo fui la primera en llegar a la misa. Entonces, o sea, se cumplió. Se logró. Y pues nada, aquí nada más estaba esperando a que mi papá llegara por mí para poder irnos a la casa. Así que los veo allá para ya contarles todo a detalle y que chismeemos. ¿Pa? Ok, ya salí de maquillaje y peinado. Aquí está. De hecho, ya hasta acabo de terminar de comer. Vean. Y pues ahora sí les voy a poder platicar y contarles todo porque como esto es muy apurada, no les he podido dar contexto ni nada. Así que ahí les va. No, el día de hoy es mi graduación. Bueno, es la fiesta de graduación porque la ceremonia va a ser otro día. Bueno, primero la misa es a las 7 y luego la recepción en el hotel es 8 y media. Mi vestido es color rojo. La neta, me encantó. Al rato se los voy a dejar para el último para que lo vean, ¿ok? El jueves tuve mi cita de las uñas. Ustedes saben que yo amo tener mis uñas arregladas. Entonces, ahorita tenía que hacer algo que llamara así la atención y todo. Entonces, vean. Estas son mis uñitas. ¿Cómo ven? ¿Les gustan? Están muy chidas. Están muy lindas. Están muy cool. Brillan mucho. Este, mi vestido es rojo con plateado. Entonces, por eso, vean de que ahí trae. De que una combinación de todo eso no enfoca. A ver. Bueno, luego les voy a hacer un S. Un acercamiento. Pero sí. El maquillaje es este. Vean. Está, la verdad, que muy lindo. Me gustó bastante. Y aparte, labios rojos. Yo nunca traigo labios rojos, pero esta vez le dije labios rojos. Tenía que... Yo fui fan del peinado. O sea, yo quería este y tuve este. Vean. Es como que... El peinado para acá. Llega como uno así. Y luego para atrás se ve así. Después llevo un 360. Vean. Está muy lindo, la neta. Me gusta bastante. Y siento que queda muy cool. Aparte, le quería cambiar. Porque mi otra opción era de que partió en medio y ondas. Que igual se hubiera visto demasiado bien. Pero yo quería cambiarle algo. Porque este... Usualmente cuando veo una fiesta y así, siempre voy así. O lace. O lace o china, pero con partida en medio, ¿ok? Ignora el sonido de atrás. Y entonces yo diciendo, le voy a cambiar. Vámonos a hacernos el partido del otro lado. Y pues, la neta. Me encantó. Vean. Ahorita mi outfit es de qué. Una paldita de mezclilla. No se ve. No soy tan alta, ¿ok? Una paldita de mezclilla. Un topcito de negro. Así me fui. Traigo los converse. Digo. ¿Qué? Ah, sí. Traigo los converse. Porque me acaban de lavar mis otros tenis. Ya que los voy a ocupar en una parte de la fiesta. Ok. La verdad, ya tenía tiempo que... Ya me había desaparecido de YouTube. Pero yo dije, les tengo que grabar ahorita. Entonces, ahorita ya les puedo decir que me graduó de la prepa, amigos. Me graduó de la prepa. Es como muy guau. Porque ustedes se van a acompañar en todo esto de la universidad. Ahorita no vamos a hablar de eso porque les tengo luego un video donde les hablaré. Y me van a acompañar y todo en ese proceso porque es como que un cambio muy grande. Pero entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en la fiesta. Entonces, pues ya vieron. Ya los actualicé. De mis uñas, mi maquillaje, mi peinado, el vestido, lo último. De zapatillas voy a ocupar unas nuts. Y de hecho son bastante largas, la neta. Yo sí les voy a decir, mis zapatillas son... Yo dije, no me voy a poner unas... O sea, les dije a mis amigos, no me voy a poner unas tan largas. Pero ahorita me voy a poner unas muy grandes. O sea, yo soy muy pequeña, vean. Yo mido unos 54. Con eso yo creo que sí llego a unos 60 y tantos. Estoy muy alta. Pero bueno. Tengo que... Pero hay que lucirse. Hay que lucirse. Hay que aprovechar. Porque ya nos vamos de la prepa. Les voy a informar que háganme cuenta que vamos a tener vals. Este con nuestra visión normal. Después vamos a tener un baile moderno. Que la neta está muy cool. Que es como tipo hip hop. Y en este nos vamos a cambiar. Yo ya tengo mis cosas. Se los voy a enseñar por acá. Vean, quedamos en que era un top rojo. Y un pantalón tipo cargo negro. No lo voy a desdoblar porque ya... Ya lo había doblado. Pero vean. Aquí está. Y esto y tenis blancos que los tengo acá. Les voy a llevar de estos que son los Nike. Los blancos. Se supone, ¿verdad? Tenía pensado otros. Pero la neta... Los atiro en plataforma. Y hago algunas cosas que... O sea, no me va a ayudar. La plataforma, la verdad. Pero bueno, voy a ver en qué bolsita me voy a llevar esto. Y de ahí ya sería todo. Estoy muy emocionada. Porque es que ya quiero ver a mis amigas. No hemos visto de que ninguna ha visto de que su vestido ni nada. Entonces estoy muy feliz por eso. Ya las quiero ver arregladas, maquilladas. O sea, con su vestido. Ya. Y aparte, amigos, es como que... Muy guau. Porque, por ejemplo, yo tuve secundaria en pandemia. O sea, fue en línea. Entonces, graduación de secundaria yo no tuve. Entonces, ahorita de prepa voy a tener... Y no sé. Me emociono mucho. Aparte, yo en esta escuela voy desde cuarto de primaria. ¿Se imagina? O sea, cuarto. O sea, estuve en primaria. Estuve en secundaria. Y ahorita ya acabé con prepa. O sea, imagínense. Yo en esa escuela he estado bastante tiempo. Y pues tengo a mi mejor amiga que la conozco desde como nueve años. Y a todo mi grupito que lo quiero muchísimo. Entonces, sí es como de que... Nos vamos. O sea, ya no lo voy a volver a ver. Es como que estamos acostumbrados a algo y nos vamos a otro. Que la neta, me emociona mucho. Ay, ok. Ay, y también me voy a poner mi vestido un poquito antes. Como a las cinco, yo creo. Y la pieza es a las siete. Yo ya a las cinco cambiada. Pero sí porque tengo bastantes opciones de accesorios. Entonces, no sé cuándo voy a poner. Tengo las opciones. Y ya me las voy a poner. Y ya me van a ayudar a elegirlos. Y también quiero hacer de que TikToks. De que la transición así. Y en vestido. Eso. Aparte, estoy muy feliz porque no había grabado videos. Porque no tenía espacio. Y ahorita ya tengo. Entonces, mi papá va a lavar el carro. Ay, porque si no se nos va a escuchar muy feo. Ok, ¿se acuerdan que les dije que les iba a enseñar los accesorios? Bueno, pero ya me hice por unos. Así que ya les voy a enseñar el resultado final. Y luego les voy a hacer unas tomitas del vestido que hay. Así que, una, dos, tres. Hi. Este es el vestido. Les enseñé ya la partecita de arriba. Pero bueno, vean. Estos son los accesorios que elegí. Me gustaron bastante, la verdad. Así se ve ya el final look. Las uñas. Entonces, me encanta. Si se escucha ruido es por el aire, si quieren. Ok. Vean. Me encanta. Está muy lindo. Aparte, es como de... Brillo. O sea. Vean. Un 360. Ahorita les voy a enseñar el vestido, este... Completo. Pero... Así me voy a ir ahorita ya a la misa. Ahorita son seis y tanto. Tenemos que salir como seis y media. Y ahorita me voy a tomar antes unas fotos con mis papas y mi hermana. Y pues... Ay, se me volteó. Quiero... Llevo mi... Me voy a llevar un abanico. Porque en la misa no va a dar calor, entonces voy a estar con los señores. Ok. Ya hice mi maleta con mi ropa. El cambio. Y pues nada, así se ve. Me encantó. Aparte traigo mi taconazo. Es que no, es el vestido el que no me va a dar para entregar el taconazo. Les voy a bajar un poco para que vean. Ok. Ok. Aquí se va a cortar mi cara. Pero se van a poder apreciar. Bueno, no. Sí, de mi cara. Este es el vestido. Mis clases... Bueno. Mis clases de modelaje. Me han servido mucho. ¿Verdad? Se ve. Se ve. Me han servido mucho. 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 ¡Suscríbete!